Decime a donde vamos, VIP y mucho ice Right, mucha money Right, mucha money Hey, nadie me puede parar VIP y mucho ice Hey, que pensas? Os acabo bailar? Si, no se acabo bailar No se acabo bailar No se acabo bailar No se acabo bailar Pop, lo si acabo bailar y mucho Me pongo bailar y mucho Me gusta salir de noche Yo solo salgo a brillar Con listes de mucho money Nadie me puede parar De tragos y coctas caros La vista es mi bar for now Decime a donde vamos VIP y mucho ice VIP y tu tan que right 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!